Bienvenidos a esta segunda semana del curso de introducción a la cultura visual, los fundamentos artísticos. Esta semana vamos a hablar del lenguaje y del alfabeto visual, aunque mi voz no está a tono con el tema, pero haremos lo posible para seguir adelante. Hablaremos del texto al hipertexto y explicaré por qué este título, cuando lo que vamos a hablar es de cultura visual, sin embargo, por qué la necesidad de hablar primero del texto y la evolución que se ha producido a lo largo de la historia de la comunicación, donde la escritura, por supuesto, ha tenido un protagonismo fundamental, por lo menos hasta el siglo XIX, que se producen los grandes cambios que van a completar esos otros vídeos de introducción que hemos ido viendo de historia de la imagen en Occidente. El título del texto al hipertexto se me ocurrió después de una conferencia que di primero en Guatemala y luego en Piura, donde mencioné específicamente los quipus de la cultura incaica peruana, porque eran unas formas de escritura basada en el tejido y texto tiene una raíz común con tejido. Es muy interesante, puesto que seguramente la escritura nace cuando el hombre se asienta, cuando el hombre neolítico ya deja de ser un cazador, crea un entorno y también crea una arquitectura en un curso dedicado a arquitectos. También es muy interesante ver cómo techo, texto y tejido tienen una misma raíz lingüística y el lenguaje nos habla constantemente de esas referencias. Por ejemplo, detectar es quitar un techo para ver lo que hay dentro, proteger, poner un techo y un techo de tejido, porque seguramente las primeras chozas, las primeras habitaciones estaban cubiertas de tejido para unir las ramas. Ese origen neolítico que todavía llevamos y que el lenguaje constantemente menciona, estamos hilando palabras o estamos deshaciendo un nudo a veces para poder seguir adelante, pues está muy bien ejemplificado, como ha estudiado Agustín Sánchez Vidal en una novela, Nudo de Sangre, en esta cultura incaica, que todavía conservaba unas formas de escritura que tienen que ver con los orígenes de la escritura. Y es bonito también cómo ese texto unido al tejido sigue hoy todavía en las redes de comunicación. Y esto es el hipertexto, ¿verdad? ¿Por qué los quipus? Los quipus era una forma no solo de escritura numérica para contabilidad económica, sino también de narración histórica, era una forma de recuperar la memoria. Pero esos quipus necesitaban un escriba, el intérprete, digamos que era el quipu kamayok, el que podía leer esa complejidad de muchos entramados, kilómetros de cuerdas que nos han quedado, que no sabemos hoy interpretar, puesto que los quipu kamayok han muerto, y esa escritura no quedó toda escrita. Algunas de esas tradiciones las conocemos porque se escribieron en el alfabeto, ya en el castellano, cuando los propios quipu kamayok, muchos de ellos aprendieron a escribir, y escribieron esas crónicas, pero en su mayoría son una biblioteca que no podemos leer. Y esto es interesante porque podíamos decir que si desaparecieran los quipu kamayok de nuestro tiempo, quiénes son los quipu kamayok, quiénes son los intérpretes de toda esta enorme escritura hipertextual, los que controlan la información, los que dicen qué información se va a publicar, qué información no se va a publicar, cuál tiene más relevancia y cuál tiene menos relevancia. Google, Facebook, esos quipu kamayok, si de repente desaparecieran, si hubiera un apagón analógico, como decimos, ¿qué ocurriría con todas nuestras bibliotecas hoy escritas? Es curioso que también ese hipertexto se basa en números, en francés es numérique, y es escritura numérica, hablamos en ceros y unos, lo sabemos, cómo eran también estos primeros rudimentos de escritura basada en los tejidos. Entonces, jugando con esto vamos a hacer un estudio de cómo esa escritura se ha mantenido y se ha hecho visual en un momento dado, de ser textual, de escribirse en el tiempo, porque la escritura alfabética se hace en el tiempo, se ha hecho cada vez más espacial, las imágenes se dan en el espacio. Y esa evolución es interesantísima y tiene que ver con algunos de los grandes inventos del siglo XIX, que analizaremos en el siguiente vídeo. Para terminar esta introducción, me gustaría que nos fijáramos en cómo el alfabeto fue una verdadera revolución en la historia. Esa conferencia que yo di en Piura terminaba diciendo si los incas, o más todavía, porque la cultura, por ejemplo, maya en Guatemala fue excepcional. En el año 900, cuando se inventa más o menos el alfabeto, tal como hoy lo conocemos, el alfabeto es un sonido para cada signo, no es una escritura gráfica con imágenes, como existía todavía en Egipto, etc. El alfabeto permite hacer que los ojos trabajen como un oído. Nosotros podemos, leyendo, recuperar la voz de alguien que escribió ese texto. Y por eso, como decía Quevedo, podemos escuchar con los ojos a los muertos, es decir, dialogar con aquellos que nos precedieron miles de años atrás, en un diálogo que es una acumulación de saber y que ha permitido, entre otras cosas, que Occidente se convierta en la civilización más influyente en el mundo, puesto que fue en Grecia, donde el alfabeto ya tomó cuerpo. Hay unos antecedentes en Egipto, parece que relacionados con los semitas que vivían allí, en relación con la escritura de la Biblia. Y por tanto, después, a través del mundo mediterráneo, los fenicios extienden esas formas de escritura, que ya son alfabéticas, que se acaban institucionalizando en Grecia. Y conocemos, por la Piedra Roseta, por ejemplo, cómo se podían traducir también los alfabetos más difíciles de interpretar, egipcios. Y desde Grecia, esa escritura que se extiende gracias al Imperio Romano, a todo el mundo, surgen los lenguajes del romance, y después el francés, con la mezcla del sajón, crea el inglés, y todo lo que nosotros entendemos ya como la cultura alfabética mundial. Si eso, en el año 900, que los mayas tenían una cultura fabulosa, hubiera sido inventado en Guatemala, quizás hoy Atenas no sería el centro de la cultura occidental, sino Guatemala, de otra cultura, que hubiera invadido Occidente, quizás, y que hubiera colonizado Europa. Esta revolución alfabética es tan importante que voy a volver a hablar sobre ella, ya en relación con esos grandes inventos de la nueva tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!